Le damos la bienvenida a Guto. Gracias. Es un Guto que estés aquí. Qué mala broma, Natalia, por amor de Dios. Guto, Guto. De Brasil para darnos una rutina, ¿no? Exacto, exacto. Con el éxito del Reto 4 Alimentos, les traje una rutina justo para que desarrollemos agilidad. Qué bonito habla, ¿no? Ya metí. Gracias. ¿Me está entendiendo bien? No, pero no importa. Entonces, como les estaba diciendo, Reto 4 Alimentos, vamos a trabajar algo que nos dé agilidad. En el agua y en el aire, tierra y fuego. ¡Eso! Vamos a hacer un calentamiento previo, un poco de agilidad. Agarren su espacio. Aplauso arriba, aplauso abajo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Lo tengo, lo tengo ya. No corriendo. Al final bailamos sábado. Vamos, vamos. No estoy corriendo. Vamos, vamos. No corriendo, muchachos. Claro que sí. Yo voy haciendo un baile. Eso, Nachi. Seguimos. Ahorita que empiece a llover, se empiece a llover. Seguimos, seguimos. Vamos, vamos, vamos. Show. Buenísimo. Ahora vamos a hacer una sentadilla, fortaleciendo ahí los cuadríceps. Bajamos, paso hacia el lado, paso hacia el otro. Exhalo. La idea es que la señora, pues, le vaya... Paso hacia el lado. No es para que usted no haga sufrir, es para que se ponga a hacer el entrenamiento. Un leve calentamiento, ya va. Ya va a arrancar el retenaje. Pero tiene que ser así de abajo. Está muy... Nos vamos a poner ahora en cola, vamos a pasar. Levantando rodillas. A Yanet. Vamos atrás de mí. Se venga, Yanet. Y saltamos por las yotas. Esta sí me sale porque... Vamos adentro, afuera. Yo te hace unas comidas corridas. Y un poco de agilidad. Vamos ahora. Toco piso. Tiene razón, muy poca la agilidad. Vamos ahora, vamos ahora. Qué, pero tengo que... Buenísimo. Venga, Mauricio. Se ve bien, vamos, vamos, vamos. Toco piso, toco piso. Este es mi favorito porque como que... Vamos ahora. Seguimos, seguimos. Te saltaste las yotas. Vamos, vamos, vamos. Exacto. No te briques. Ahora salto, abro, cerro. Vamos, vamos, equipo. Ya se casaron. Venga, Yanet. Ya está, Yanet. Seguimos, yo. Eres mejor que Don Serrat, mi gusto. Yota, yota. No, no, vamos ahora. Sí vale, trampa, sí vale, trampa. No sigan, ¿eh? Seguimos todos. Rodillas hacia arriba ahora. Perfecto. Vamos ahora, vamos ahora. Orden, 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 vamos. Seguimos, eso. Seguimos. Rodillas hacia arriba. Sigo, sigo, sigo. Sí, la sonrisa, Nati. Exacto. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora todos en plancha. Plancha. ¿Troncha? Plancha. Ah, plancha. Y con esto nos despedimos, mi querido Guto. No, no, claro que no. Ahora vamos a hacer uno de natación. ¿Cómo que no, Guto? Rápidísimo, última, última. ¿Cómo que no hay tiempo? Vamos, seguimos. Cérganos. Cérganos. Otefí, tomar a show. Otefí, muchas gracias, Guto. Gracias a ustedes. Nos vemos con la fea. Felicidades, yo. Viva hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.